Ilegal Mi forma de vivir es ilegal La gente me critica mi manera de hablar Pero vivir como vivo yo me causa satisfacción Soy ilegal Tomás 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora es el entrenador! ¡Muy a **** esta en el bolsillo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡De la boquilla! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya no sé en cuanto se fue el segundo, ya sabes que fue en el segundo ram, pero no llegó a dos minutos. Se me fundieron las gafas, ya tengo pérdida.